¿Qué es el deseo? Según Wikipedia, es el anhelo de saciar un gusto O sea que todo es mental, hormonas, ya saben Se puede controlar Karen me mandó fotos de tu vecino ¡Está súper buenote! ¿Cuáles fotos? ¿No te dan ganas de atrasarlo y darle unos besotes? ¡Ay, claro que no! ¿Es por Luis, verdad? Sentiré que lo estaré engañando Katia, pero hace meses que no anda, además ni te habla Me dio like el otro día ¿Eso qué? Mira, yo quiero mucho a Luis y pasamos por momentos muy padres Es más, su hijo se iba a llamar como yo ¡Mami dijo eso nunca! Bueno, diviértete, pasala padre, es más, hazlo por nosotras ¡Ándale! Está súper sexy, súper guapo O sea, ¿qué está esperando? ¡Ay, cero! ¡A mí no metenta! ¡Hua! ¡It works! ¡Yas! ¡What?! ¡Yas! Bueno, yo intentaba ver si puedo ir a la vez sin un palabra Smalltalk es tan aburrido You cannot go around life doing that Or using me as your lab rat Katia, you're not a lab rat You're different And I think I love you Yeah, I heard that line before with those girls You're grumpy Let's go eat Poop Come on Love this Love this Love this Love this Happy Me an' ¡Hola! ¿Puedo tomar tu orden? Sí, voy a comer half bucklero wings y half the lemon pepper. Fries with cheeks and a beard. ¿Y para ti? ¿Puedo escribir eso? Sí, voy a hacer un meme. ¿Dark? ¿Puedo hacer morena? ¡Wow, ella quiere ser let's fuck! Bueno, todas las chicas. No, no, no. ¡No, eso es de nada! Even yo, look, I mean, here we are on a date, right? This is not a date. We're just neighbors having a beer. Katya, listen. I want to get to know you better. Oh. I just remember, I have to leave because I have work. And besides, I'm not really hungry, so. Bye. Hey, where you going? You just ordered a ton of food. ¿Dónde están las ondas? ¿Están las ondas que él? ¿Verdad, Katia? No, no te lo vas a echar. ¿Por qué? No eres nada fácil. Aparte todavía ni has superado a tu ex. ¿Verdad? ¿Te gusta todo, hombre? Aquí vamos, mamá. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? Te traje comida. ¡Eso es tan amable! ¡De ti! También, ¿puedo borrar tu baño? ¡Sí! ¡Sí! ¡Of course! ¡Máfer! Hay un hombre desnudo en mi baño. Katia, es tu oportunidad. ¡No! No sé qué hacer. ¿Qué hago? Tiene cuadritos. Nadie en nuestro círculo social tiene cuadritos. Pero él está acostumbrado a supermodelos. Katia, solo sé tú misma. Ok. No sé, la noche. I'm a shower girl. My water's cold compared to yours. Yeah. Thank you so much for that music. Mmm, it's fine. Jumie, I'm back. Oh, Steph, what did you think? Katia, what are you doing here? Oh, sí. Just borro en el baño. Muchas gracias, Katia. Sí. Nos vemos luego. Have a good one. Katia. ¿Ustedes? Best sex ever. Pero yo te conozco y yo sé que no vas a querer que tu best sex ever te traiga una y otra mujer cada semana, ¿verdad? No. Bueno, pero te has estado divirtiendo con otros, ¿verdad? Pues la última vez fue con Luis hace meses. Ay, no. Entonces no puedes estar al lado de Hot John así. Voy a estar bien. Valiendo madre. Ok, debo de admitir que no estamos en la edad de quedarnos con las ganas. Pero si eres de las personas que tiende a mezclar sentimientos es mejor que te esperes un poquito. Mamá, voy a México en Semana Santa.